¿Qué tal chicos? Les presentamos la nueva tienda Sherry en San Borja. Aquí podrás encontrar todos los modelos de la marca. Si quieres saber más detalles, quédate aquí en Todo Motor. Es la tienda número 4 que estamos inaugurando este año. Nuestra meta es al menos inaugurar 6 tiendas este año. El mercado automotriz crece y crece. Y obviamente como marca también tenemos que seguir expandiéndonos, sobre todo en zonas donde no la teníamos cubierta, como es la tienda de e-cars ubicada en la avenida San Luis, aquí en San Borja. Sí, bueno, de hecho va a estar todo el portafolio de Sherry. Como pueden ver es una tienda bastante grande. Tiene, como lo vi en la presentación, más de 2.000 metros cuadrados. ¿Por qué? Es tienda y más taller. Es más, ahorita tenemos, tiene dos niveles de showroom. Ahorita estamos en el primero. Y el taller que tiene, tiene hasta una capacidad de hasta 60 atenciones por día. Si una marca crece, obviamente hay más socios interesados que quieren invertir y que se quieren sumar al proyecto o al plan de Sherry. Y la tienda, la verdad, ha estado operando hace casi dos meses con resultados increíbles. El primer mes lograron más de 20 carros. El mes pasado, más de 30. O sea, estamos hablando que en dos meses están colocando más de 30 autos en una tienda. Los invitamos a que puedan venir a la nueva tienda de Sherry, ubicada en la avenida San Luis, acá en San Borja, frente al liceo Naval. La tienda de dealers y cars, nuevos socios que se suman a este proyecto de Sherry. Acá van a poder encontrar todo el portafolio que tenemos, incluidos los nuevos lanzamientos, que ha sido la TIO 8 Pro y la TIO 4 Pro. Y aparte, tenemos taller. Así que, qué mejor oferta que tenemos, tanto la venta como la post-venta en un solo lugar. Estamos muy felices hoy día de estar en el lanzamiento de esta tienda acá en San Borja, en pleno corazón de la ciudad de Lima. Tenemos una tienda de 2.500 metros cuadrados en dos niveles. Tenemos atención, ¿no es cierto?, de post-venta en taller de servicio. Hacemos acá mantenimientos preventivos, correctivos, planchado y pintura, venta de repuestos y accesorios. Venta de vehículos, la exhibición de 18 vehículos acá. Recordemos que la marca ha ido creciendo mucho acá en Perú. Ya está dentro de las 10 primeras marcas más vendidas en Perú. Países como cercanos, como en Chile, ya están en segundo lugar. Recordemos que es la marca número uno de exportaciones de China al mundo. Es la única marca acá en Perú que tiene garantía de por vida en el motor. Entonces, estamos muy contentos porque eCars, ¿no es cierto?, nuestra empresa, ahora ya es parte de la red de concesionarios, ¿no es cierto?, de Chery en Perú. Los queremos invitar. Estamos en Avenida San Luis, 2445 en San Borja.